Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para hoy en la noche y mañana en la madrugada 5 de mayo. En horas de la tarde del día de hoy se ha venido incrementando gran cantidad de la nubosidad en áreas de la región Caribe y norte de la región Andina, con precipitaciones de carácter moderado. El pronóstico para la sana Bogotá esta noche nos indica que continuarán las condiciones secas con cielos parcialmente nublados. Y en horas de la madrugada igualmente tendremos incremento de la nubosidad, pero con condiciones secas en gran parte de la sana Bogotá y la ciudad de Bogotá. El pronóstico para esta noche a nivel nacional nos indica que en la región Caribe tendremos incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias ligeras y moderadas, especialmente en el centro y sur de la región, especialmente en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. En la región Pacífica igualmente precipitaciones de carácter moderado, especialmente en Chocó, Cauca y Valle del Cauca. En la región Andina tendremos incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias fuertes, especialmente en los Santanderes, Boyacá y sectores de Cundinamarca. Lluvas de menor intensidad para Tolima y Huila. En la orinoquía y en la Amazonía se esperan precipitaciones moderadas, especialmente hacia el oriente, en sectores de Baupés, Guainía y sectores del Amazonas. En las horas de la madrugada tendremos una disminución en las intensidades de las precipitaciones, con lluvias especialmente hacia el centro y sur de la región Caribe, especialmente hacia el sur de Córdoba y sectores de Bolívar. En la región Pacífica, precipitaciones moderadas, especialmente en Cauca y Valle del Cauca. En la región Andina, lluvias ligeras en sectores de Antioquia, de Cafetero y Tolima. En sectores de Santander y de Cebollacá, algunas precipitaciones de carácter ligero. En la orinoquía y en la Amazonía persistirán las lluvias fuertes con probabilidad de tormentas eléctricas, especialmente en Bichada y sectores del Amazonas. Las alertas vigentes para el día de hoy. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal en sectores de los departamentos de Atlántico, La Guajira y Norte de Santander. Recuerden que para mayor información pueden ingresar a nuestra página web www.ideam.gov.co o comunicarse con nosotros al número 352-7180, opción 1, en la ciudad de Bogotá.